Si quieres venir conmigo, yo te ayudaré Pues yo ya estoy decidido a darte mi querer Y cuando llegue el día que seas solo mía Recién comprenderás que yo te quiero de verdad Si quieres venir conmigo, no lo pienses más Porque juntos lograremos la felicidad Bien sabes que no juego, de pronto te lo ruego Y al fin comprenderás que yo te quiero de verdad Pasan los días y yo espero que me digas yo te quiero Por las noches yo no duermo y despierto yo te sueño Si quieres venir conmigo, no lo pienses más Porque juntos lograremos la felicidad Bien sabes que no juego, de pronto te lo ruego Y al fin comprenderás que yo te quiero de verdad Pasan los días y yo espero que me digas yo te quiero Por las noches yo no duermo y despierto yo te sueño Y al fin comprenderás que yo te quiero de verdad Gracias por ver el video